Si, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir Caen, mis lágrimas al mar, tú, tú, no me verás llorar No me verás llorar Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir Muy buenos días, los saludamos desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en México Su servidor y amigo Víctor Casales, estos son los colores de la discapacidad Muy buenos días a nuestros compañeros, Adrián Ávila, Ceci Jiménez, buenos días Buenos días Y hoy contamos con un tema por demás interesante, las enfermedades raras Como su nombre lo indica, hoy es un tema muy diferente a lo común Es un tema que si ya de por sí hemos denunciado, la ausencia y el de apoyos, la falta de inclusión, etc. Pues ahora vamos a adicionarle un matiz, esto es raro también Hoy nos acompaña el doctor Jesús Navarro, presidente de la Organización Mundial de Enfermedades Raras La cual le pediría a mi compañera Ceci si nos presenta su currículum del doctor, por favor Sí, con muchísimo gusto, contamos pues con la presencia del doctor Navarro Él es médico cirujano partero por parte de la Universidad de Guadalajara Tiene un adiestramiento en ultrasonido obstétrico y fisiología obstétrica por parte del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde Tiene residencia médica en cirugía general por parte del Hospital General de Zapopan Y un diplomado en sexología humana por el Colegio Mexicano de Sexualidad Humana Él es presidente y fundador de MPS Jajax AC A partir de mayo de 2006, desde donde se comenzó a luchar por los derechos humanos fundamentales de los niños Y las personas con enfermedades raras Por el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad Y ellos han realizado las siguientes acciones Defensa al derecho al tratamiento médico para las enfermedades lisosomales Defensa del derecho al acceso al tratamiento para MPS1 Que es mucopolisacaridosis Bien, lucha por la introducción al país del tratamiento para MPS6 y MPS2 La creación del primer y segundo congreso nacional de mucopolisacaridosis Con sede en Guadalajara Es uno por año Al momento cuentan con dos congresos anuales de mucopolisacaridosis Y enfermedades hematológicas raras Cuentan también con dos congresos internacionales de enfermedades raras Denominados COINER MPSJHAX fue el primer grupo de pacientes que se logró el Día Mundial de las Enfermedades Raras en el país Como forma de sensibilización y visualización de las enfermedades poco frecuentes Además promovieron que se aumentara la sospecha y diagnóstico en enfermedades lisosomales y hematológicas raras Creando material visual para clínicas y laboratorios diagnósticos Además de todo lo anterior, dotaron en como dato un equipo de laboratorio para hacer diagnóstico en enfermedades lisosomales Al Centro de Investigación Biomédica de Occidente, SIBO A cargo del Dr. Elías García Y que al día de hoy es el primer centro de referencia diagnóstica en enfermedades raras del país Donde se hace diagnóstico gratuito a la población en general Por su parte y de manera particular El Dr. Navarro es fundador y actual presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras Omer, sus siglas Es organizador del primer encuentro de autoridades y médicos del IMSS a nivel nacional Para el mejoramiento del tratamiento y acceso de pacientes con enfermedades lisosomales en nuestro país Es promotor del decreto de celebración del Día Jalisciencia de las Enfermedades Raras en Guadalajara Es además miembro del comité organizador del foro legislativo en la Cámara de Diputados Denominado Rostros de las Enfermedades Raras Miembro del comité organizador de la exposición itinerante Rostro de las Enfermedades Lisosomales que se presentó en la Ciudad de México En Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Tuzla Gutiérrez Y esto para sensibilizar y aumentar la sospecha diagnóstica de las enfermedades lisosomales Es fundador y tesorero de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras Organizador del tercer encuentro de la Alianza de Enfermedades Raras Y vocero ante su majestad la Reina Leticia de España Representante de la Alianza Iberoamericana de las Enfermedades Raras En el octavo Congreso Nacional de Enfermedades Raras de España Promotor de los derechos humanos de los niños y personas con enfermedades raras En diversos foros y encuentros a nivel nacional e internacional Por si esto fuera poco, él cuenta con reconocimientos importantes como lo es El reconocimiento de la participación ciudadana 2014 por parte de la... Viene siendo... Es la legislatura local, fue la... La legislatura... 59 59, sí, me costó leerlo Y también tiene reconocimiento de la trayectoria por parte de la legislatura local también Tiene un reconocimiento de Francisco Tenamaxli en el área de la salud apenas en este año 2016 Y bueno, pues como vemos un currículum bastante extenso, muy importante Y pues le damos la bienvenida al doctor Jesús Navarro Doctor, buenos días Muy buenos días, muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes Al contrario Jesús, sí Eres una persona en verdad ocupada Eres una persona muy activa también, hablando socialmente en el sentido Que eres una activista también En el cual, pues el problema de las personas con discapacidad Por todos sabidos Por todos ignorados Que sabemos que eso tenemos que trabajar Y esos programas, pues son también de denuncia Pero más que denuncia, yo creo que es una invitación Y para entrar en tema Me gustaría por iniciar lo que es ¿Qué es la enfermedad rara? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se determina? Bueno, la Organización Mundial de la Salud Determina que para encasillar o poner en ese sitio a una patología Debe de presentarse por lo menos una persona entre cada 5 mil nacidos vivos Esa es la definición por la Organización Mundial de la Salud Pero para que todos lo entendamos Es aquella persona que presenta a cualquier edad Un padecimiento que tiene un peregrinar diagnóstico por más de un año Y quiero decir peregrinar diagnóstico A aquel paso por médico, tras médico, tras médico, especialidad, tras especialidad Obviamente consiguiendo los tratamientos y lo que les impone cada uno de estos médicos Sin lograr mejoría de su sintomatología Y por el contrario Que la sintomatología va avanzando Junto muchas de las veces Con una discapacidad que se va instalando Esa es una enfermedad rara o poco frecuente Yo creo que muchas personas que nos están escuchando a lo mejor van a decir Ay Dios, este es mi caso Yo por lo tanto les invito y les voy a proporcionar nuestros teléfonos aquí en cabina Que es el 2014-5801 Aquí en Guadalajara Jesús, esto, pues estamos hablando en un país Yo no sé comparativamente con otros para poder tener un criterio personal Porque tu servidor soy abogado Entonces, pues se me hace difícil como ¿Qué puedo saber qué tan bien estamos en los servicios médicos aquí en nuestro país? Porque yo el otro día escuchaba Para yo tener acceso al especialista Aunque sea yo derechohabiente Como se tardan tanto en que me den la cita ahí Se van al hospital civil Para que sea más rápido Aunque paguen Entonces yo dije Cuando sucede esto aquí en México Pues entonces si yo tengo una enfermedad Que ya llevo un año peregrinando ¿Qué debo de hacer entonces? Mira, definitivamente esto es un tema que tiene muchos lados Todos ellos tienen espinas Y quiero decir que duelen En el sentido de que Como bien lo has dicho desde el principio La discapacidad está ignorada Está hecha a un lado No se atiende ni se ve Las personas que vivimos con alguna enfermedad rara o poco frecuente Estamos en ese peregrinar De servicios de salud En servicios de salud De médico en médico Efectivamente el número que atienden El número de personas que atienden los servicios de salud Tanto en las instituciones del seguro social Las instalaciones del seguro social Como las de los hospitales civiles Son filas largas e interminables Ciertamente debemos de acogernos a una dinámica Que para nada es eficiente En ninguno de los dos sistemas Aunque se quiera decir que sí Pero tienes que pasar primero por la consulta general Para que el médico de primer contacto Aquel que vea la gran número de población Lo pueda ir derivando a los especialistas Y muchas de las veces al enfrentarse con una persona Que ya tiene un expediente del tamaño O del volumen de una biblia Pues va a ser muy difícil seleccionar a qué médico lo va a pasar Y con qué indicaciones lo va a pasar Y esto muchas de las veces complica Todavía más esta situación del peregrinaje Ciertamente como todos lo sabemos Las citas para los especialistas están De aquí, hoy estamos en el 2016 Pero te pueden atender hasta el 2024 No es nada fácil llegar a los especialistas Y menos a los que se dedican A hacer el detalle, el diagnóstico fino O a algún verdadero análisis De lo que está pasando con estas personas Es por eso que todavía se complica más Sí, porque eso, si entiendo bien La enfermedad rara Que es una entre 5 mil Y que ya lleva un año la persona buscándolo El médico general Si tiene el conocimiento De cómo determinar que esto es una enfermedad rara Bueno, es por eso que nosotros estamos En el camino de la capacitación De los médicos de primer contacto Algo que nos duele es este peregrinaje Te voy a platicar la historia Cuando nosotros tuvimos el diagnóstico Obtuvimos el diagnóstico de nuestra hija Jimena Mi esposa y yo somos médicos De entrada nada nos hace especiales Como para no enfrentar un diagnóstico En una situación de estas Somos como cualquier otra persona De nuestra comunidad Pero nosotros acudimos con nuestros maestros Jefes de servicio Personas que en su momento Nos habían pues mostrado Que ellos podían hacer diagnóstico fino Y que salvaban muchas vidas Y en nuestro caso Solamente nos daban una palmadita En la espalda Y nos decían No le busques Este... Tú vela como persona No como médico Pero era imposible Porque definitivamente Nuestra hija se estaba muriendo ¿Sí? Por deshidratación Por desnutrición Por congestión de secreciones En sus pulmones Algo pasaba Que no nos podían ayudar Y tú eres médico Y... Exactamente Y no teníamos... Y impresionante Y no teníamos la capacidad Para poder diagnosticar Incluso a nuestra propia hija Por más que estábamos investigando Porque junto con esas desveladas Y junto con esa angustia Que nosotros teníamos Por saber que tenía nuestra hija Pues también nos poníamos a estudiar Pero no llegábamos al diagnóstico Bueno Tuvimos la suerte La fortuna La gracia de Dios Lo que como tú lo quieres llamar Que nos pusimos en el lugar Correcto Y con las personas correctas Obtenimos diagnóstico Y nuestra hija tiene tratamiento Pero Nos dimos cuenta Que si no Nos... Si no apuntábamos Nuestra energía A capacitar médicos Para identificar estos problemas Íbamos a seguir dando vueltas En círculo Entonces fue por eso Que creamos El primer congreso Nacional De mucopolisacaridosis En ese momento Pues yo estaba muy entusiasta Porque teníamos que dar capacitación Para que los médicos Identificaran a más niños Según las estadísticas Debería de haber Miles de niños En nuestro país Debe de haber miles de niños En nuestro país Nada más por pura estadística Y no Nada más había diagnosticados Al momento cuando enfrentamos El diagnóstico 25 A nivel nacional A nivel nacional En un país De 120 millones de habitantes Eso no era Lógico Ni lógico Ni posible De hecho Este... Lo pudimos demostrar Al momento De que seguimos insistiendo Te digo El primer congreso De mucopolisacaridosis Nacional Se reunieron 50 médicos Interesados En el tema Después En el segundo Fue De mucopolisacaridosis Y hematológicas raras Empezamos a juntar A más gente Pero nos dimos cuenta Que el tema era De diagnosticar Enfermedades raras Obviamente Bajo el eje De las mucopolisacaridosis O de las enfermedades O somales Para hacer el cuento largo Hemos capacitado Alrededor ya En este momento De 500 De 400 a 500 médicos Por año Y el peregrinar Diagnóstico En nuestro estado Ha disminuido De 5 A 2 años Entonces Ya estamos diagnosticando A niños De 2 años En promedio Porque Ya hay niños Con diagnósticos De enfermedades raras Recién nacidos Sin antecedentes En su casa Porque pudiera ser fácil Que bueno Si tienes un hermanito Con mucopolisacaridosis La señora está embarazada Pues puede ser Que el que sigue Pueda tener Esa misma patología Pero hemos Hemos brincado Ya Y hemos demostrado Que capacitando A los médicos De primer contacto Que aunque no tengan Ni la menor idea De cómo se tratan Puedan derivarlos Tirar Darles Esas herramientas De derivación Y a quién Enviarlos Y si no saben A quién enviarlos Pues que existen Las instituciones Lo mismo que pasa Pues en todos lados Si no sabes Que tiene Tu carro Pues Primero ves Si es frenos O si no camina Y luego ya Lo mandas a ese sitio Para hacerle ejemplo Muy sencillo Pero Ya en este momento Nuestro estado Pionero Punta de lanza En todo el país Ya tenemos niños Recién nacidos Sin antecedentes Estamos peleando Estamos luchando Porque sigan las cosas adelante Porque sigan la capacitación Porque las autoridades De salud En el estado Se preocupen Por apoyar Estas iniciativas Por capacitar A sus médicos Obviamente Toda la capacitación Que se les dé A los médicos Es una inversión Porque se optimizan recursos En vez de En vez de estar Con un niño Que lleva Tres cirugías Y no le encuentran Que lo van a operar Para ver que tiene Que le van a dar Este tratamiento Para ver si mejora Y así Sucesivamente Durante tres A cuatro años A cinco años A diez años Pues desgasta mucho Y la carga social Es amplia ¿No? En vez de que Tenga un diagnóstico Tenga un diagnóstico certero Temprano Lo más temprano Que se pueda Que Que no es El óptimo Pero Que esos recursos Se canalicen En un diagnóstico Certero Y así Eficientizar El dinero De los recursos públicos Que si Los administradores Y los políticos Ven que Son temas De presupuesto Pues vamos optimizando El presupuesto Con capacitación ¿Me explico? Claro Y es ahí Donde nosotros Estamos tomando cartas Te digo Nos hemos preocupado Por Capacitar al médico Pero también Hemos Una vez que tienes Al niño ahí Si Pues que le haces Tienes que diagnosticarlo Entonces también Nosotros pusimos En Comodata Y en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente Un equipo Para hacer Diagnóstico De estas enfermedades Y pues también Somos el único En el país Somos el único Estado en el país Que tiene Un centro Acreditado Por todo El sistema Nacional de salud Para hacer Diagnóstico En estas enfermedades Entonces Si les ponemos El paciente Si les damos El diagnóstico Pues lo que tienen Que hacer es poner El tratamiento ¿Verdad? Me llama la atención Que es acceso gratuito Es correcto Es alerta a la población Aunque no sea Derechoaviente Aunque no sea Derechoaviente Aunque tenga Sedena Aunque tenga Seguro Por lo que tú quieras Nosotros lo atendemos Claro Sí, sí, sí Obviamente Tendrá que cumplir Con un protocolo De criterio Para ver si es Una enfermedad Rara o poco frecuente Y que nosotros Podemos diagnóstico Por laboratorio Pero de todas maneras Estamos tratando De ayudarlos Y de orientarlos A cada médico Ok La capacitación Sí MPS Porque a mí Siempre me ha causado Trabajo pronunciar En MPS En MPS Qué rasgos Así en general Mira son Como para que Si alguien nos escucha Y él está batallando Ahorita Que ya no batalle Vaya y se haga Esa prueba de criterio ¿Qué presenta una persona Con MPS? Sí, son niños Que aparentemente Nacen sanos Pero que en el primer año De crecimiento Se van alejando Del estándar Del resto de los niños ¿Qué quiero decir? Van teniendo Dificultades Para caminar Para gatear Las características físicas Son más toscas Se les van haciendo Se les van encogiendo Los dedos Sí, se van haciendo Tipo garra Presentan Hernia umbilical O hernia Inguinal Y una jorobita Baja En la espalda Son niños Que tienen Infecciones De oídos Muy frecuentemente Que no son Bacterianas Nosotros llamamos Otitis aséptica Son niños Que tienen Mucho problema Para respirar Por la congestión De la producción De moco Y son niños Que tienen Cicatriz La característica Es que tienen Una cicatriz En la frente Porque no pueden Sostener sus manos Entonces se dan Con la frente En todos lados Es común Que tengan Cicatriz Aquí en la frente Que tengan Una 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 frente Abultada Pero En la mayoría De los casos Y conforme va pasando El tiempo Van teniendo Talla baja Esas son las características Y estoy hablando De que la Mucopolis Sacaridosis La Mucopolis Sacaridosis Tiene Diez Variantes Y estos Son los Comunes Denominadores Y ya de ahí Podemos empezar A sospechar Muchas de las veces Los genetistas Dicen que son Diagnósticos De camión Porque son Muy evidentes Son niños Chaparritos Con una frente Amplia Con una Jorobita Que Que tienen Esa cicatriz Aquí enfrente Y una cara Tosca Son bajitos Chaparritos Ok Porque si hay muchos papás Que están viviendo esto Que no lo entienden Y ya ves Y he observado también Que en este duelo Que existe De las personas Con discapacidad Que estás viendo Que tu hijo Es diferente Empiezan Empezamos con otro show Tú tienes la culpa Esto no es posible Yo ya Mi hijo ideal No se parece A este hijo Que tengo Y empieza Ahora otro Peregrinar Entonces Que Una enfermedad rara También discapacita Emocionalmente Y moralmente A la familia Claro que si Son niños Que Como tu bien lo dices O tienen esa Característica Aparente Diferente Que se van separando Del resto De los niños En su desarrollo Psicomotriz Y Crean culpa Mucha culpa En la pareja Y andan buscando Culpables Pero en esto Es como Otros Tipos También Otros síndromes Otros espectros Si hay culpa Totalmente Si El romper El paradigma De lo ideal Contra lo real Crea culpa En todos El hecho De La expectativa Es mayor Que la realidad En la mayoría De los casos En este tema Porque muchos De los niños También tenemos Niños muy queridos Muy esperados Y en su momento Pues aceptados Ahora Hay que recordar Que en el tema Del duelo Si Hay diferentes Etapas Si Primero la negación Luego la ira Etcétera Etcétera La resolución Y demás La depresión La resolución Pero Cada quien Tarda tiempo Diferente En resolver Cada una De estas Etapas El tema Es Te digo Es doloroso Es espinoso Si Porque lo primero Que pasa Si Es la negación Y la ira Y empiezas Empiezan a echarse Culpas Tanto es Que en nuestra Sociedad Y no es un Secreto Los niños Que tienen Alteraciones Estructurales O aparentes Son relegados Son escondidos Y En Una gran Mayoría Diría Casi El 80 Hasta El 90% De los casos Se quedan Las mamás Solas Con los niños Enfrentando Estas dificultades Llámese El Síndrome Que se llame Si Si tiene una Característica Aparente Síndrome De Down Mucopolisacaridosis Hipotiroidismo Etcétera Si Parálisis cerebral De la Del origen Que sea Si Son Mamás Me atrevo a decir Que hasta el 90% Solas Si Que también Tienen Otro Componente El social Y el moral Porque ya se 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 Clasifican Se etiquetan Se relegan Son mamás Y son personas Que tienen que ser Enfermeras Que tienen que ser Cuidadoras Que tienen que ser Trabajadoras Cocineras Y si Si hay otros Hermanos Pues también Tienen que Tienen que Atender Ese tema Te digo Tiene muchos lados Todos son espinosos Porque todos Duelen Y bueno La carga social También Sí Porque no es fácil Que un Patrón Pueda Apoyar a una Trabajadora Que tiene que Ausentarse Un día o dos Sí Para poder atender Estos niños Que la mayoría De ellos Son de custodia Sí Que quiere decir Esto Que son niños Que requieren Mucho tiempo Atención Por parte De una persona Entonces O se los delegan A los abuelitos Muchas veces Los tíos Y el resto De la familia Se aleja Porque pues No es fácil Atender a una Persona Con una Discapacidad Una enfermedad A una enfermedad Que los va Discapacitando Porque también Es frustrante Ver que tu hijo A pesar de los tratamientos A pesar del esfuerzo Que haces A pesar de que no duermes A pesar de que tienes Que trabajar A pesar de que tienes Que conseguir medicamentos Tienes que llevarlos A los estudios Para ver cómo van Si tu hijo Se deteriora O puede ser Una persona adulta También Porque hay enfermedades Poco frecuentes Raras Que se presentan O se disparan En la edad adulta Ok O en edades Más tardías Como por ejemplo El síndrome De Niemann-Pick Del tipo C Son niños sanos Son personas Que llegan Incluso A empezar Una licenciatura Una carrera Universitaria Pero hay un mecanismo Disparador Que activa la enfermedad Y empiezan a deteriorarse Y a perder Capacidades Y de ser una persona Que tiene una relación Funcional Llega a una discapacidad Intelectual Hasta convertirse Como muchas veces Se denomina En un vegetal Entonces también Tenemos que ver Todo eso Y la frustración social Que causa Toda esta problemática El panorama En Jalisco Hablamos de MPS Pero bueno En nombre Usted sabe Y por su actividad En no sé Cuántas enfermedades Raras Ubicadas aquí En Jalisco Podríamos Manifestar O determinar Como una cifra Es una muy buena Pregunta Que salta a la vista Pero las autoridades Se hacen Así como Un lado La logran esquivar En todas las ocasiones Porque la ley Nos dice Que debemos De hacer Un registro De estos pacientes Y no hay Ninguna cifra oficial Tiene un fondo Tiene un fondo Político Y económico Esto Porque Ante un problema Donde no está Cuantificado No se puede Invertir Destinar Recursos Ni crear Ningún fondo Ni nada Ni presupuestar Absolutamente nada Entonces Señores Pues vamos Haciéndolo Sí Pero lleva tiempo Sí Pero lleva tiempo Entonces Todas las estadísticas Y todos los números De las enfermedades Poco frecuentes Que hay Son emanadas De las asociaciones Pero Ni siquiera Ni siquiera el seguro social Por ejemplo Ni siquiera Por supuesto Mira Ahí tenemos un tema Con el Con el La Este El registro De la privacidad De datos ¿No? Sí Como el seguro social Sí No le conviene Que haya todas Estas estadísticas Los tienen para ellos Internos Pero no los dan Al público Por la privacidad De los datos De la información Entonces Nosotros Cuando queremos Buscar estadísticas Con ellas Pues no No las pueden compartir Porque son datos Sensibles Sí Y pues no los hay De hecho Tampoco les interesa Que sepamos nosotros Porque podemos En un momento dado Ir a solicitar Que se atiendan A las personas A las personas Que tienen la enfermedad Pero no están Siendo atendidas ¿Sí me explico? Alguna vez tuvimos La oportunidad De ir a nivel central Y decirles Bueno necesitamos Tratamiento Para estas personas Está bien Ningún problema Te vamos a firmar Y te vamos a dar Tratamiento Para estas personas Pero pues también Para las que están En otras partes del país Y la pregunta obvia Oye ¿Por qué no les daban Antes ese tratamiento? Pues es que nadie Había venido A reclamar su derecho Claro Pero pues ¿Cómo se da uno cuenta Que están ahí Si son datos Que ellos solamente Ellos manejan Ahora Volviendo a ese tema ¿Con cuántas enfermedades Poco frecuentes convivimos? No lo sabemos Porque las asociaciones Tenemos también Esa problemática Tenemos un registro Pero en todos los casos Es un subregistro Claro Porque hay otras asociaciones Del mismo tipo Que tienen sus números O muchas veces Son las mismas personas En las diferentes asociaciones Se duplica el dato Entonces no es cierto Sí Y nos duele pues Porque No es una competencia Lo que queremos es sumar Y saber cuántos somos Pero tenemos esa También esa ¿Existe algún país Onde sí existe un registro Más o menos Por supuesto ¿Adecuado? En Colombia En España Brasil Ellos tienen datos Tienen además Un trabajo más estructurado Que el de nosotros Por muchos más años Sí Nosotros En esta En esta historia Que tenemos A partir de Jimena Nosotros tenemos Apenas 11 años 10 años Sí Cumplir 11 Pero otras instituciones Que tienen más tiempo Pues no se han interesado En este tema Porque también Trabajan para lo suyo Y no les interesa Compartir los datos Estamos en esa Cubeta de cangrejos Que todos los jalamos Hacia abajo Desafortunadamente Hasta que haya Una ley O alguien Que haga valer Esta ley Sí Que se dedique a esto Y le dedique presupuesto Para ver Como decimos En el rancho Sí Para ver De qué tamaño Es el animal Entonces Podemos poder saber Claro Sí Que vamos a utilizar Para enfrentarlo ¿No? Sí Entonces Esa es la pregunta clave Muy buena pregunta Salta a la vista Sí Cualquier que Tenga sentido común Puede hacerla Quiere saber De qué se trata Pero pues no tenemos Esa herramienta En los medios Fíjate que sí Hay un dicho que Dicen que la ignorancia Da salud mental Y veo a nuestros políticos Muy sanos Mentalmente Muchos Están muy sanos En ese sentido Porque fíjate Yo que también tengo Cercanía con el seguro social Estos tratamientos son caros No es diclofenaco Y paracetamor De ninguna manera No estamos hablando de eso Y aunque nuestra población Está siendo tratada Así en primer contacto Que ni siquiera El médico Voltea a ver a las personas Entonces Antes de irnos a corte Quisiera pedirte Ese gran favor Tocar el tema Sobre lo que es el dinero Porque También en un país En subdesarrollo Como el nuestro En donde la ignorancia Es plena Donde ni siquiera Un censo real existe Donde Yo te dijera Yo mi hija también No figura Dentro de las personas Con discapacidad A pesar que mi hija Tiene microcefalia Retraso mental Pero para ellos no Porque ella camina Habla Se alimenta sola Se viste sola Y Ah no Para ellos No tiene discapacidad Mi hija También necesita acompañamiento Entonces Hablamos al rato Con respecto a Hoy les vamos a platicar Antes de entrar en tema Con el doctor Navarro De una institución Que conocemos Y que apoyamos Que es Medimarcas Es la tienda De productos médicos Más grande De Latinoamérica Donde podrán encontrar Material de curación Y dispositivos médicos Medicamento Todo para el cuidado Del paciente En el hogar Y el cuidado de heridas Equipo médico Ropa quirúrgica Odontología Oxigenoterapia Nebulizaciones Y mucho más Más de 5 mil productos En un mismo lugar Siempre abierto Las 24 horas Los 365 días Con sanitarios Y rampas Para personas Con discapacidad Espacios Para capacitaciones Y talleres Servicio a domicilio Los datos De su contacto Es aquí en Guadalajara En la avenida Adolfo López Mateos Número 595 Sur Que es Colonia Jardines del Bosque Y su teléfono Es 3121 3953 Bien pues También queremos hacerles Una invitación muy especial Este como todos Nuestros Radioescuchas saben En este programa Nos es cedido Por nuestra querida amiga Lili Sandoval Ella también es una Una gran conductora Una gran luchadora social Y ella pues está trabajando Junto con el grupo Alfa Educación En trabajos especiales De capacitación Y talleres Y nos hace llegar Una invitación Para el taller Denominado Coaching De transformación Y vida Este coaching O este más bien Este taller Se lleva a cabo Del 10 al 13 de marzo Y nos hace llegar Por ahí una promoción Muy especial Están ofreciendo Algunas becas Para las personas Que llamen Y se comuniquen Están Bueno El curso en sí Tiene un costo De 3500 pesos Pero ella está ofreciendo 5 becas De 500 pesos Y 5 becas De 700 pesos Entonces La invitación Es para que ustedes Se comuniquen Con Lili Y se comuniquen Para que ella Les otorgue La beca En el Ay No tengo Aquí el teléfono En este momento Ahorita se los doy Pero bueno Hay que comunicarse Y decir que Lo escucharon En los colores De la discapacidad En un momentito más Les doy el número telefónico Pero para que vayan Tomando nota Esto se va a llevar a cabo En la calle Monte Atlas 1780 Frente al estadio Jalisco Les recuerdo Que es del 10 Al 13 de marzo Para que se den La oportunidad De trabajar De transformar su vida Y de hacer un trabajo A profundidad En un momentito Males de los teléfonos Seguimos con el tema Y en un momento Males de los números Ok Estamos hablando Del dinero Doctor Que difícil es Porque si reconocemos Que hay una bola De quejas No hay medicamentos Bueno Y hasta el santuario Aquí en Guadalajara Donde se vende La medicina pirata También hay escasez O sea Estamos teniendo Problemas de dinero Y esto también Desgasta económicamente A los padres ¿Qué está pasando ahorita? Bueno Definitivamente Todos los cortes Presupuestales A nivel nacional Los afectan El tema Con 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 los medicamentos Para enfermedades Poco frecuentes Sí Pues está muy En el ojo Del huracán Las personas Que están actualmente Diagnosticadas Y en tratamiento La ley Obviamente Protege A Todas estas personas Pero La actividad De las asociaciones Y de los grupos De pacientes Que tienen que estar Vigilantes Para la aplicación Y el seguimiento De los pacientes Pues está muy activa Estamos Muy activos En todo el país Las personas Que Los dedicamos A este tema Pues cuidamos Mucho primero De los inventarios Porque ya Todo Por ley Todos los pacientes Que están en tratamiento Deben de tener Una programación Para la aplicación De su medicamento Por lo tanto Se genera Una orden De compra Para tener Inventarios Muchas de las veces Y pues desafortunadamente Por alguna razón Alguno de los pacientes En alguna parte Del país No pudo asistir Desafortunadamente En otros casos Están falleciendo Los pacientes Y esos medicamentos Y esas compras Se tienen que redistribuir A otros A otras partes Del país Esa es una táctica Que utilizan Pues todos los administradores Por el otro tema Cuando tenemos pacientes Ya diagnosticados Y que tienen derecho A recibir tratamiento Pues se les dilata Todo lo que se puede Lo más que se puede Han durado hasta dos años Para aceptar pacientes Con enfermedades poco frecuentes A tratamiento Sobre todo O sea En las instituciones grandes Esta institución Que atiende A más del 60% De la gente De nuestro país Pero no hay riesgo De que fallezcan Ese es el tema Están falleciendo Sin tratamiento Ya diagnosticados Ahora ¿Es un homicidio esto realmente? Lo hemos tratado De elevar Sí A este A negligencia criminal Claro Ese es el tema La responsabilidad De la institución Es proporcionar El tratamiento En tiempo Y en forma Ya tienen el diagnóstico Ahí está el paciente Y necesita Recibir el tratamiento Pero Se amparan En la normatividad De la institución ¿Esto qué quiere decir? Este es un trabuco Que la institución Le pone a todos A todos Los que reciben tratamiento En todos niveles No solamente Para la Para la atención En enfermedades raras O lisosomales ¿Esto qué quiere decir? Que tienes una Necesidad De un tratamiento Pero el tiempo De adquisiciones Y de licitaciones De la institución Tienen tiempos Y tienen formas Y hasta que no haya Licitaciones Y hasta que no haya Este procedimiento De adquisición No se puede proporcionar El servicio Y eso está En la normatividad Aunque la ley Diga que tiene que darse El medicamento En cuanto Se tenga la necesidad El procedimiento De la institución Hacia el interior Es ese Que tienen que esperar A licitarlo Tienen que esperar A ver cuál es El mejor precio Cuál es el mejor vendedor Bla 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 Y esto lleva tiempo ¿Sí? Y como no es una prioridad Para ellos Entonces ponen Otras licitaciones Otras Otras Medicamentos Antes que Que el de nosotros Esto Lleva En sí Como lo acabas de decir Y salta a la vista Insisto ¿Sí? Esa negligencia Criminal Porque no se está dando Ni en tiempo Ni en forma Ni el mejor medicamento Ni la mejor calidad Entonces Estamos agredidos Por todos lados La dilación En el acceso Al tratamiento Lleva consigo Primero La instalación Más profunda De la enfermedad ¿Sí? Y el riesgo En la vida Y sí Si están falleciendo Antes de tener El tratamiento Y luego resulta ¿Sí? Que Cumpran el tratamiento Y buscan Al paciente Ya lo único Que presentamos Es la La gana de defunción ¿Qué? Es por el Instituto Mexicano Seguro Social Ahora Tenemos el ejemplo Y el tema Que es muy importante En el Seguro Popular El seguro popular ¿Sí? A través de la insistencia Y la fuerza De todas las asociaciones Que En un momento dado Intervenimos En esta petición El Licenciado Felipe Calderón Pues ahí En una Una gira Dio la noticia De que en el Seguro Popular Se iban a atender A las personas Con enfermedades Raras Con enfermedades Lizos o males Y algunas otras Por ejemplo Esclerosis tuberosa Hemofilia Mucopolisacaridosis Enfermedad de Fabri Y bla 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 ¿Sí? Indexaron Por ahí algo así Como 20 enfermedades Pero ¿Sí? Por decreto Se van a atender Pero en la normatividad interna Dios mío otra vez Otra vez Sí Eso no lo dijeron Sí Las personas que tengan 10 años un día No pueden recibir tratamiento ¿10 años un día de edad? 10 años un día de edad O sea un adulto no puede recibirlo Exactamente Una persona con enfermedad de Fabri Una persona con hemofilia Que se diagnostican En algunos casos En edad avanzada En edad adulta O en la adolescencia Pues ellos ya no tienen Ni para qué voltear A ver el seguro popular Oiga señora Pero aquí dice que están Que van a atender a las enfermedades Y esta enfermedad ¿Tiene mi hijo? Sí Pero tiene 11 años Oiga pero mi hijo tiene 8 años Ah sí traigaselo El de 8 sí Pero el de 10 se va a morir ¿Y esa norma que obedece? O sea Obedece A una normatividad Ahí que pusieron Por temas de Presupuesto Volvemos a El criterio es ese Seguimos hablando Sí Esto es dinero Exactamente Pero en contra De la vida de las personas Por eso nosotros Hemos hecho ese llamado A que se llama Negligencia criminal La negligencia criminal No es aquella que es Por desconocimiento O impericia Que podemos llamar Negligencia Es aquella que A pesar de que sabes Que está el paciente Que tiene el diagnóstico Que tienes el tratamiento Y que sabes que existe Y que se puede disponer De él No lo aplicas Claro Y de ese tratamiento Depende la vida De esa persona Es un actitud criminal Totalmente Sí Se llama Negligencia criminal Ahora Ahora Tenemos médicos Muy comprometidos Tenemos médicos Que tienen Y entregan el alma Por nuestros pacientes Pero tienen las manos Atadas ¿Estamos claros? Sí Por ejemplo Cualquiera de nuestros médicos El doctor Luis Figuera El doctor Elías García Que son científicos Son gente que nos están Proporcionando y ayudando Para hacer el diagnóstico Indica con precisión Cuál es la dosis Que le toca A un niño con mucopolisacarides Y se lo entrega A las autoridades ¿Sí? Ajá Y requerimos ahora Este medicamento ¿Pero qué crees? No hay existencia No hay presupuesto Necesitamos licitarlo Es un paciente Que necesita Un presupuesto Individual Y eso se va a llevar Uno, dos, tres, cuatro años ¡Wow! Entonces pues Ahí estamos ¿Sí? Entonces el doctor ¿Qué hace? Se frustra ¿Sí? Por más que Patalie Que se enoje Que Habrá papás Que lo compren ¿Esto es caro? Eh Desafortunadamente Te digo Enfrentar un diagnóstico Rar Un diagnóstico Devastador ¿Cómo es esto? No sé ¿Qué sería peor? Ver Un niño con hambre Detrás de un aparador De una pastelería O de una carrizaria O de un restaurante O a ver un papá Con un hijo Que se está muriendo Y saber que ahí está El medicamento ¡Híjole! O sea ¿Qué es peor? O ese papá ¿Qué podría hacer? ¿Qué acción podría tomar Un papá Que tiene esta necesidad Su hijo ¿Qué haría? Eso lo pongo ahí en la mesa Y no deseo Por ninguna razón El mal a nadie Pero si Alguna persona Que está En posibilidad De tomar decisiones En una institución O forma parte De un gabinete O forma parte Del sector gubernamental Y tiene una necesidad De estas ¿Qué haría? ¿Le daría? ¿Abriría las puertas Para todos? ¿O nada más Atendería a su hijo? Me espero No irme de boca Porque es un secreto A voces ¿Sí? Y tiene que ser La nota Y pues no Es ningún secreto La señora Esposa del presidente Enrique Peña Nieto ¿Sí? Tiene una hermana Que tiene Síndrome De Tiene Ay Se me escapó ahorita El número De la punta De la lengua Tiene Una Una enfermedad Que Depende De Hormona De crecimiento Y Las personas Que tienen Esta enfermedad Ahora están Protegidas Por el seguro Popular Qué casualidad ¿No? Sí ¿Eso es un milagro? Y es un síndrome Muy raro Tal vez más raro Que incluso Los que nos acaban De mencionar Es igual Tiene la misma Tiene la misma Incidencia Que cualquiera De las demás Ah ok Es Turner Síndrome De Turner Eso es un Esa es una Esa es una Patología Donde la hormona Del crecimiento No se fabrica Por 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 El organismo El organismo Sí Existe en el mercado Ahí está Y se lo toman Y las mujeres Crescen Sí Pueden desarrollar Una vida normal Pero tienen que estarlo Tomando de por vida Y cuesta Cuesta muy caro Cuesta muy caro Como cualquier otro Pero La esposa del presidente Pudiera pagarlo Y tiene que acudir A un seguro popular Qué increíble El tema es Qué bendición Para ella Ofende Es una Es una situación Ofensiva Porque Nosotros nos acercamos Pues para Para Exigir Igualdad De derecho Sí Claro Es una sola Es una sola Ley Para todos Cuando vino La reina Leticia Sí A nuestro país Fue invitación Nuestra Y tuvimos una reunión En la ciudad de México Para que no se tuviera Que desplazar La señora Yo te iba a preguntar ¿Qué tiene que ver La reina Leticia La reina Leticia La reina Leticia Es la embajadora De España Y principal Órgano De sensibilidad En España Para la atención De las enfermedades Raras Y poco frecuentes España es Es la punta A nivel mundial En cuanto A atención Acceso Diagnóstico Registro Y tratamientos Pero no ha sido gratis Pues Ha sido Gracias a la sensibilidad De la sociedad Tienen problemas Económicos Que no No se esconden Al ojo de nadie Porque lo tienen Y nosotros lo sabemos Tienen Situaciones políticas Pero las personas Con enfermedades raras Sí Están atendidas Tienen Tienen Un Un registro Tienen Centros especializados De atención A personas Con enfermedades raras Hay investigación Es el primer centro De captación De investigación En el mundo Pero no ha sido gratis Ha sido A través de eso La reina Leticia Desde princesa Leticia Sí Ha dado visibilidad Y soporte A la investigación Y a la atención Y eso pues sensibiliza Y también Este Influye En la El sistema De salud En los tomadores De decisiones Sí Nosotros Acudimos a ella Para lograr Esa sensibilización Y esa visibilidad En nuestro país Pero No tuvo tiempo Y no tuvo oportunidad La primera dama De atender A la reina Estamos muy decepcionados O sea No estuvo ella En el evento Protocolario Claro que no Estuvimos nosotros En el evento Protocolario Y la señora Este Se alejó De ese momento Cuando estuvo La tercera reunión De la alianza Iberoamericana Fue aquí en la ciudad De Guadalajara Y nos trasladamos A la ciudad de México A la audiencia Con su majestad La reina Leticia Y la señora Primera dama Y no nos atendió Las recomendaciones Que dejó Su alteza real Sin intervención De que nos atendiera En un segundo momento Que nos diera una cita Y que nos pudiera atender Tampoco se cumplió Entonces Si hay ahí Una clara Falta De responsabilidad Por parte De Quien Se supone Que debería de dirigir Porque no lo dirige Lo dirige la esposa Del secretario de gobierno Osorio Chong El sistema nacional Del DIF Si Y la señora Pues no No estamos hablando De cosas Que Si ya lo envolvemos En un gran todo Da vergüenza Ver Las simulaciones La apatía El total Discriminación Que se está dando Hacia todas Nuestras personas Este sector De la discapacidad Y lo más importante Y de veras Yo también Igual que tú Yo no le deseo Mal a nadie Pero esto No está exento Nadie Definitivamente Yo siempre les he dicho En las pláticas O charlas que damos Háganlo por ustedes mismos Porque simplemente Si Dios les permite Llegar ancianos Muchas cosas Les va a cambiar La vida Entonces Háganlo Háganlo por ustedes mismos Pero Yo observo Y por eso Qué bueno que me dices De la reina Leticia Porque estamos hablando De palabras mayores En otro país Donde también Los recursos son escasos Donde también Ahí pudiera haber El mismo pretexto Que tenemos aquí Nada más que allá Hay responsabilidad Lo enfrentan Enfrentan el problema No lo huyen Y eso cuesta más Desafortunadamente No lo quieren ver Los administradores Cuesta más Estar solventando Y tratando De tapar hoyos ¿Sí? Que ponernos Y hacer algo Bien hecho El trabajo Que nosotros hacemos Y creo que Te incluyo A ti En el tema Muchas gracias El romper Las barreras Arquitectónicas De nuestra ciudad Y de cualquier ciudad Va a ayudar Para cuando Estos políticos Sean viejos ¿Sí? Porque van a tener Disminución De su motricidad Tal vez de su visión O de su audición Entonces Que vayan preparando Ese terreno Y yo les deseo Que lleguen a viejos Por la otra parte Te digo Y te incluyo A ti Y el proyecto Que ustedes tienen En el sentido De que No vamos a llegar A ningún lado Si no creamos Un instituto nacional De atención a personas Claro Con enfermedades raras Alguien que concentre Se responsabilice Y actúe En las enfermedades raras Como centro De su atención Por supuesto Que es lo que Nosotros aspiraríamos A un consejo A un nacional Para la atención A la discapacidad Pero ya lo vimos Ya está comprobado No funciona No hay presupuesto Para variar también Pero aquí Es oficial El que no haya presupuesto Porque no es lo mismo No tener dinero Que también es otra situación Pero acá Te lo digo Y siendo yo Consejero Dentro del COEDIS Que es el Consejo Estatal Para la Atención A la Discapacidad Lamentablemente Estamos atados de manos El único logro Fuerte Que se había Se había obtenido Que era la unidad De valoración médica Que se tardaron Muchos años Para comprar Un papel de seguridad Que eso todavía Todavía no lo entiendo Que tan escaso está Porque yo lo vi En Home Depot Ahí lo vendían Perdón por el comercial Pero ahí lo vendían Y al final de cuentas Hoy cambió la ley La reformaron En el día 17 de diciembre Cambia la ley Y en vez de estar Dentro de la Secretaría De Desarrollo Esta unidad De valoración Ahora pasa La Secretaría de Salud Ya estamos ahorita En marzo Y yo lo veo todavía Muy largo Todavía sigue En el departamento Jurídico Para ver Cómo lo acomodan Dentro de los 125 municipios La unidad de valoración Es un desorden Una pachanga En pocas palabras Desde que se publicó La ley En el año 2009 A la fecha No hay un reglamento A la fecha Hubo una modificación Ahora en diciembre Que altera muchas cosas Por ejemplo Antes el Consejo Estatal El CUED Se reunía cada mes Ahora nos reunimos Cada tres Entonces había falta De comunicación Pues ahora yo creo que más Eso que te digo Sí Entonces a lo mejor Espero que no me den de baja Porque seguiré dándoles la guerra Pero Si tenemos que aspirar A un instituto No hay otra Necesitamos poder Necesitamos presupuesto Porque esto Dicen que nada más Es el 5% No señores Es el 15% De la población Es el 15% O sea Porque nos alejamos Nada nos aleja De las estadísticas mundiales Nuestra genética Nuestra historia El tipo de economía Que tenemos Etcétera Eso nos pone En el plano mundial Y en las estadísticas mundiales Ahora ¿Por qué no las hacen? ¿Por qué no hacen Esas estadísticas Y no las demuestran? Ojalá Estuviéramos en el 5% Es que fíjate Los crecimientos son muy grandes Fue el 1.8% En el año 2000 En el año 2010 Que fue el otro censo Ya estamos hablando De más del 5% Y todo está falso Y sabemos que Es su cobertura Nos queremos engañar O a quién queremos engañar Sí Con qué queremos quedar bien Firmamos un tratado internacional Para el derecho De las personas Con discapacidad Las recomendaciones Ya llevamos dos revisiones Seguimos Seguimos igual Eso no ha cambiado Pero en fin Necesitamos seguir En esta En este empuje Y ojalá Y no nos cansemos Para casi terminar En el programa Ya me platicaste De la reina Leticia Ya hablamos De que está Déjame terminar Con esa idea Porque me da mucha pena Me llamaron a cuentas Soy tesorero De la Alianza Iberoamericana Y nos llamaron Y nos llamaron A entregar El informe De resultados De las actividades Y de los resultados Y sí Todo mundo Abrió los ojos Como plato Estamos hablando De líderes De 12 países De Iberoamérica Incluyendo España Portugal Y de ahí para abajo Todos los que somos A partir de México Porque América Son dos Es la del norte Y todo Y el resto De América Y sí Da pena Entregar un reporte Donde las autoridades No No te No te dieron Una respuesta Y ni siquiera Se Se dignaron A A dar Seguimiento O atención Y Este Pues seguimos Con ese tema Ahora Pasó en Portugal El El primer evento Fue en España En Totana Y con el apoyo De su majestad La reina Y todas las autoridades Y cambió la vida De las personas En muchos sentidos En Portugal Fue el segundo Encuentro Iberoamericano De las enfermedades raras Y cambió la vida Porque se abrió El centro De atención A personas Con enfermedades raras Un centro Muy importante Casa Don Marcos Y ahora recibe El presupuesto Y está Como Una Una entidad De beneficio social El tercer encuentro Pasó en México Y no pasó nada Y me da mucha pena El cuarto encuentro Este Está Programado En Uruguay Y ya tiene la atención De las autoridades Nos vamos a reunir Con su majestad Nos vamos a reunir También con el presidente Y con los tomadores De decisiones Y ya está Desde ahorita Cambiando la realidad En Uruguay Y aquí en México No pasó nada Es una tristeza Qué tristeza Cómo contactamos a Omer Bueno, por nuestras redes sociales Tenemos una página Es www.omer.org.mx Estamos También en el Facebook En el Twitter Con Arroba Enfermedad Rara Y pues En el 3331-06-3400 Para dar información Y orientación A las personas Que están Pasando por Este Este calvario Este peregrinar Diagnóstico O también Para Las personas Que gusten Registrarse Con alguna enfermedad Rara Y formar parte De la Organización Mexicana De enfermedades Raras Como grupo De pacientes O como asociación Impulsando Pues la visibilidad Y la sensibilidad Para la atención A las enfermedades Poco frecuentes Muchas de ellas No tienen tratamiento Específico Pero Necesitamos Hacer Que se Reconozcan Y que Se creen Centros Especializados Donde se Puedan Atender A las personas Con enfermedades Poco frecuentes Ya que Nosotros Necesitamos De terapia Rehabilitación Consultas De por vida Jesús Siempre Mi admiración Agradecido Por tu amistad Y más Que nos Permitas Que compartir Todo esto Que es vital Para la población Estamos Cansados El hartazgo Ya está Llegando A sus Límites Como Mexicanos No somos Mexicanos Somos México Cada uno De nosotros Y nos Debe de dar Vergüenza Cuando Se han Veren las Oportunidades Y tenemos A la mano Todo Que vergüenza Es Que por unos Pocos Estamos siendo Juzgados Inclusive Ceci Yo si quiero Que me parece Super importante Lo que dice El doctor Cualquier persona Que nos Este Escuchando Y que Considere Que puede Estar En este Marco En este Rango La cuestión Del registro Es importante Si ustedes Se comunican A OMER Ya sea Como grupo O a manera Individual Están Contribuyendo A que existan Datos A que exista Un registro Y esto Les va a dar Poder al final Del día Para la toma De decisiones Se supone Y eso es lo que Se espera En términos De política Pública Entonces Es bien importante Si alguien Sabe O siente O cree Que está En una situación Como la que El doctor Señala Hay que Comunicarse Porque además Van a obtener Información Y orientación Valiosa Que difícilmente Van a poder Obtener En otro lugar Entonces Yo si les hago La invitación Porque eso es Sumamente importante Y antes de irnos Pues por ahí Les debía un teléfono Este De la De nuestra amiga Lili Sandoval Les recuerdo Que ella nos está Haciendo llegar Amablemente Unas becas Para el taller Que están organizando En Alfa Educación Denominado Coaching De transformación Y vida El teléfono Celular De Lili Sandoval Es el 3313 438383 Se los repito 3313 438383 Con Lili Sandoval Llámenle Y háganle mención De que escucharon Esta promoción En los colores De la discapacidad Recuerden que tiene 5 becas De 500 pesos Y otras 5 de 700 De 700 pesos En total 10 becas Llamen Y dénse la oportunidad De asistir a este taller Señores Esto fue Los colores De la discapacidad Gracias doctor Navarro Gracias a ustedes Por la oportunidad Es una dicha Siempre verte Gracias Gracias doctor Gracias